Los futbolistas también con propio Pep Guardiola. Sí, unos futbolistas que como la dictatoria de Messi no quieren ser protagonistas en este acto, quieren darle todo el protagonismo a Pep Guardiola. Así que será el entrenador del Barcelona quien hable. No, no, no. Puyol ha dicho que no. Es la primera vez que no le hacen caso. Es la primera vez que no le hacen caso. Les dice a todos que salgan al campo y nos lo dice. Y Puyol le dice a todos que no. Es solo. La primera vez que no le hacen caso. Guardiola no quiere ser el centro de atención, no quiere estar ahí solo. Bueno, vamos a escuchar también. Éxitos de Guardiola en su etapa como entrenador en el FC Barcelona. Un video de homenaje que él está observando solo, acompañado simplemente por una cámara que estaba vigilándole de forma permanente, por compañeros fotógrafos. Y ahora sí la plantilla, los futbolistas que se van aproximando a él. Aguanta impertérrito. La verdad es que es duro como el acero. Está encajando. Sabe Guardiola que lo que ha hecho es muy especial. Sabe que no hay palancón. Que bueno, que quizá ha roto el molde. Eso es solo el tiempo, lo dirá. Y está, yo creo que disfrutando. Está consiguiendo dejar en una parte de su cabeza las emociones. Y está viviendo lo positivo que tiene el momento. Cuatro años en las que el Barça ha dejado huella, no solamente a los aficionados al fútbol de todo el mundo, sino a los aficionados al deporte de todo el mundo. Va a tomar la palabra de Guardiola. Micro en mano. Como si fuera una Rock and Roll Star. Colocado ahí, en el medio del césped del Camp Nou. Pues, si es capaz de controlarlas. A ver si aguanta. A ver si aguanta. A ver si aguanta. A ver si aguanta. Canción de un mensaje. Supongo que especial para Pep. Pero que reconozco no conocer. Y Pep que ha vuelto a hacer un gesto referido ahí hacia los futbolistas que han vuelto a quedarse al margen. Pancartas que hablan mucho de esos valores que decíamos que ha transmitido Pep, ¿no? El ser un hombre que le importan mucho los valores humanos. El respeto al contrario. Se le debe estar haciendo eterno. Estaba ahí anteriormente tragando saliva. De hecho, incluso comprobando el micro. En cuanto a Guardiola, muchas imágenes en la grada de pancartas, de distintos mensajes hacia Pep Guardiola. Pep Guardiola que le cambia el micro, que debió haber algún problema. Una canción de Chris Jack que tenga un short, que tenga suerte. Esa es la canción que escuchábamos a través de la megafonía. Qué grande es la producción de Canal Plus. Qué grande es Ander Gómez. Bueno, pues turno para Pep Guardiola. Se puede hablar, se le deja, se le deja. Va, hacemos rápido, que se han de ir a duchar. Bueno, ese micro tiene que funcionar. Bé, muy buena noche a todos. ¿Se siente? Ahora sí. Ahora? Sí. Muy buena noche a todos. Me parece que la vida me ha hecho este regal. Que durante cinco años he podido... Creo que se puede seguir. La vida me ha hecho este regal de estar. La vida me ha hecho este regal de estar. La vida me ha hecho este regal de estar. De disfrutar de este espectáculo que estos chicos han podido dar durante todo este tiempo. Si Joan, he sido diferente de todos vosotros. He sido un privilegiat igual que vosotros. Una mica més a prop de este espectáculo. Però el privilegi és el que jo m'enduc. No sabeu l'estima que m'enduc a casa? Sentir-se tan volgut, tan estimat, en la demostració d'avui, durant tot aquest temps, durant quatre i cinc anys, en el dia a dia, no sabeu la felicitat que m'enduc. Gràcies absolutament a tots. Sobretot a tots els que hem estat més propers, perquè dia rere dia hem pencat molt, perquè pugueu, hagueu pogut passar unes estones bones veient-nos jugar a futbol, tan simple com això. I a vosaltres, que potser no hem estat tan tan a prop, us hem sentit molt a prop. A los más cercanos, a la ofición, creo que se entiende bastante bien lo que está contando Pec Guardiola y su forma de agradecer. Que él es un privilegiado por haber estado viendo y disfrutando de sus jugadores día a día. Sabigueu... Gràcies, gràcies. Sabigueu... Sabigueu que... que us trobaré molt a faltar, que el que més perd de tot això soc jo, que jo us deixo amb les millors mans absolutes, primer que els jugadors que ja heu vist durant tot aquest temps, però el cinturó apretava molt i jo me'l descorto. Estimats, vostès altres no cal que ho feu. Seguiu-lo tenint ben acordat perquè això tindrà llarga vida. Us desitjo tot el millor a tots i molta, moltíssima sort i fins aviat, que a mi no em perdreu mai. Que sea suerte. Deja. Pasa a los que llegan detrás. Guardiola. Quiere que no quiere que le mantees. Da un paso al lado, no quiere manteos. No le van a hacer caso. No me parece que hoy la autoridad se ha bien entendido de Guardiola, se acabó cuando pitotei seira. Le van a liar, claro que le van a liar. Claro, claro, claro. Esto, vamos. Estaba clarísimo. Manteo a Guardiola. Es el manteo. Están todos, por cierto, Manu, están los no convocados, los lesionados. Está la plantilla al completo. Es un equipo unido. Un equipo unido. Alrededor de su líder. No se ha librado del manteo. Le damos a... El presidente de la Generalitat, a Artur Mas, junto al presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosel. De la que van a... Todas las celebraciones del Barça han terminado con esto, con el baile, con la Sardana. Es un círculo. Coldplay, el vivo a la vida. Bueno, es una forma de cerrar el círculo, por lo menos en esta etapa como entrenador de Guardiola. Donde están absolutamente todos, todos los que forman parte del club, del primer equipo, desde los que limpian las botas. Tito Vilanova dando la mano a Peu Guardiola. Bueno, eslabones de una cadena que no se va a romper, porque un eslabón se separa, pero la cadena sigue unida. Al menos eso es lo que transmite Guardiola y lo que transmite los jugadores y el cuerpo técnico. Yo creo que el testigo lo recoge una persona muy, muy cualificada. Un alumno aventajado. Pero la papeleta que le queda a Tito Vilanova no es fácil, no es fácil. Lo que ha hecho Pep es muy, muy, muy difícil de repetir. Roberto Guardiola quiere que le saquen de ahí. Efectivamente, levanta las manos, como diciendo ya, ya, hasta aquí. Vale, es suficiente. Abrazos ya por doquier. Se empiezan a retirar los jugadores, son conscientes de que este era un acto breve, que era improvisado y que para Guardiola se estaba haciendo ya largo. Yo insisto que está hecho de titánico, ¿eh? Ha aguantado el equipo porque hace no tanto vimos, por ejemplo, la homenaje a Raúl González con la función del salque y aguantó y aguantó y al final terminó rompiendo a llorar. Bueno, Guardiola lo está interiorizando de otra manera. pasillo para el que entiende los jugadores del Barça que es un campeón de Guardiola. Así va a dejar el Camp Nou, así va a ser su salida del césped de este Coliseo azulgrana. Arropado, rodeado por todo el equipo. El mejor entrenador de la historia de este grandísimo club. Va a ser muy difícil repetir lo que ha conseguido él. No se ha hablado hasta ahora, solo se habla de qué va a hacer Pep a partir de ahora. Pero no se planteará Pep y no habrá quien se plantee que Pep vuelva al Barça más bien pronto que tarde. La verdad es que estos días se han escuchado especulaciones de todo tipo. Yo la oportunidad que he tenido de hablar con gente próxima al Barça y que conoce al Barça en todos los casos tienen claro que Guardiola volverá al Barça. No se sabe de qué. No se con qué figura pero que volverá al fútbol club a mí me gustaría que volviera pronto y como entrenador. Yo le estoy echando de menor. Bueno, a partir de ahora ya pido ayuda a nuestros compañeros de realización para que me orienten para ver cuál va a ser este tramo final de retremisión. Yo no sé por ahí, Roberto, si queda algún campo suelto, algún detalle que se nos haya escapado. Pues nada, simplemente que los aficionados del Camp Nou parecen resistirse a marcharse del campo. Parece que no quieren poner final a lo que es el día de hoy porque saben que es el último partido en el que han visto a Pep Guardiola en esta etapa. Ya lo decís, que queda abierto el futuro para el mejor técnico que ha tenido el fútbol, el Club Barcelona, el que más éxitos ha tenido en menos tiempo. Pero da la sensación que les apetece todavía quedarse aquí, que esto no acabe. Está claro que a Guardiola todavía le quedan dos partidos oficiales al partido de Liga contra el Betis y también la final de Copa. María Gracia, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues que testigos directos de esta celebración, de esta despedida, pues ha sido también la final de la Copa.